Desde muy temprano en la mañana de este lunes, los moradores del proyecto Villa Isabela en los cuaricanos del municipio Santo Domingo Norte protestaron en las calles donde quemaron gomas exigiendo a las autoridades de este ayuntamiento que inicie de inmediato el arreglo de sus calles ya que esa obra fue ganada y aprobada. Que ahora hablan que ahora en mayo y no es después del 15 de enero, nosotros queremos que esta obra se comience, yo hablé con Francisco, Francisco me dijo que a partir de mayo pero no después del 15. Francisco Fernández hace 6 años que nos prometió la calle a nosotros y esto aquí se lo ha olvidado a él y hace un mes que también vino y lo prometió y también se lo olvidó que pasa entonces, que es lo que está pasando. Aunque ya esta obra está consignada en el presupuesto participativo, los lugareños de Villa Isabela se preguntan cuando iniciarán la obra. Y esperamos que como les dijeron que van a bajar ahorita un greda y van a bajar ahorita un rovillo que también baje la toca porque nosotros no queremos aquí más lobo lo que tenemos. Queremos hechos, con hechos es que nosotros caminamos, si no trabajan no va a haber voto. Una comisión de funcionarios del Cabildo se apersonó al lugar prometiendo dar inicio a la obra aunque no fijaron fecha. Nosotros trabajamos con una planificación y la planificación justamente conlleva en su tiempo. Aquí en el barrio La Isabela está aprobada una obra de presupuesto participativo que ya comenzamos a trabajar en los demás sectores. Pero las obras del presupuesto participativo son trimestrales, el primer trimestre ya inició, el segundo trimestre que ellos lo saben, que va a comenzar ahora, va a esta calle con su contene. Además otros males han degenerado en sus pobladores por las pésimas condiciones de sus callejones. Y yo tengo a mi niño con el Zika, el niño mío tiene alergia y no fue hoy por ese lodo y ese regalo de agua acumulada. Santo Castro AN7